El Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada ha celebrado este fin de semana la quinta edición del triatlón, prueba incluida en el calendario andaluz que se desarrolla entre los municipios de Albolote, Atarfe y Deifontes. En esta ocasión los participantes han recorrido 750 metros a nado en el pantano del Cubillas, 20 kilómetros en bicicleta hasta la localidad de Deifontes y Vuelta, y 5 kilómetros de carrera a pie por la zona boscosa del entorno de las instalaciones del Club Náutico Universitario. El concejal de Deportes, Diego Valero, que estuvo presente en la prueba, destacó la importancia que tiene para Albolote, un año más, estar presente en esta prueba que organiza la universidad y que es una de las tantas actividades en las que colabora el Ayuntamiento de Albolote con el Club Náutico. Para llevar a cabo la prueba, el Ayuntamiento de Albolote ha puesto a disposición de la organización a sus socorristas del área de deportes, la Agrupación de Protección Civil, y colabora con uno de los premios. Además, el personaje que tenemos en deportes, tanto de socorrismo y demás, vienen y son los que colaboran con la universidad, el material que requieren, y luego colaboramos también con trofeos. Como hay varios ayuntamientos, pues nos vamos turnando. Aunque aún hay pocos alboloteños que participen en la prueba, en la modalidad junior ha quedado primera una joven de Albolote, Begoña Morales Peña, con el Club Triatarfe. Las categorías inferiores disputaron el triatlón en la jornada del sábado por la tarde.